Aplausos Viene y dime de una vez, solo una vez Y dime Que al despertar Ahora estarás aquí Dime que es muy difícil aceptar No quiero Seguir a las horas De otro amor Dime que no tendré que verte otra vez A escondidas Que no me irás Al amanecer Ármate de valor Dime de una vez Que tú a mi me quieres Que ahora eres tú la mujer Que me hace feliz ¡Bravo! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra, otra, otra! Para todo mi fan. ¡Gracias! Mi mamá ¡Bien, buen ritmo! ¡Che! ¡Bien, buen latín! ¡Será nuestro refugio! ¡Gaña! ¡Suele latín! ¡Deje ver el cantante! ¡Bien, buen día! ¡Lo pasado está grabando! ¡Bien, mamá, a nuestra ciudad! Que tan solo un cigarrillo Debe ser igual a lo más ¡Ese amor que vive en peluva! ¡Que vive en peluva! ¡Conmigo! ¡Ay, buen día! Tengo que amarte A escondidas Como un poco amarte A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo arde A escondidas A escondidas Cada tarde Te siento Piel de ángel Somos De gente Que se cree perfecta Somos de esos Amores Prohibidos Amores Ves Por ser como un sol A escondidas Tengo que amarte Tengo que amarte Tengo que amarte Tengo que amarte Como un mundo arde A escondidas A escondidas A escondidas Cada tarde Te siento Piel de ángel Piel de ángel ¡Bravo! 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 Y en el camino de tierra, un carretero, y en el camino se encontraba una madre con su hijo en sus brazos que lo llevaba al hospital. Carretero, carretero, ¿por qué no me llevas camino al hospital, hombre bueno, que llevo a mi hijo que está enfermo? Lo siento, mujer, no puedo llevarte, mi camino es otro. Carretero, carretero, por favor, no te lo pido. Carretero, 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 por favor, no te lo pido. Mi hijo está enfermo y tengo que ir al hospital. Llévame en tu carreta, boludo. Mujer, le dices que no puedo llevarte. ¡Mete! Y vamos terminando, vamos a arrematarlo completo, a Lugan y Miento. ¿Se grabó? ¿Vas a cantar? No.